¿Hm? ¿sabes aquí que hemos venido a ver a Paulita? que como sabéis ayer nos contactado la han operado esta mañana y está apoyándola se la encontraba el martes se había hecho una fractura y me han contado ahora porque tampoco se me ha hecho la historia se había fracturado su pierna y la habían dejado abandonada para que se muriera solita la encontraba y la trajeron aquí y al principio pues estaba bastante con mucho dolor inestable y estuvo con sueros y todo, se estarizó pero tenía una fractura bastante complicada aquí ya que cuando nos avisaron porque la chica de quien se lo encontró pues había acabado la hospitalización me hacía hasta ayer pero no podía hacer frente a la fractura de la cirugía que como sabéis la cirugía, la hospitalización pues son unos 2.000 euros pues le dijimos que nos hacíamos cargo de ella por supuesto y que con la ayuda de todos y de todas pues hoy no había una fractura así que muchas gracias a todas las personas que habéis donado que os presenta Pauñita mira, mira yo de la gente yo de la gente soy muy simpática y tengo mucha hambre porque me tienen en ayunas me tienen en la ayunación en la ayunación me tienen verdad pero tú sabes que para una anestesia tiene que estar uno en la ayunación ayunatización está usando comida a ver que le busco unas hojitas bueno y ya ves que está súper bien la verdad sí cuenta un poco la operación la operación pues le damos esto vamos a decir uno reconoce las placas pero tampoco soy una madelaga pero tenía una fractura con una secación así que era inviable ponerle una célula y tenía que meterla en cirugía y aparte es una operación complicada porque tenían que ponerle como dos placas para que eso soldase bien y esta mañana nos han dicho un favor estaban en el que los faraos para arriba pero esta mañana nos han hecho el favor y la han metido a primera hora a quirófano es para que no estuviera más tiempo porque cuanto más tiempo pasaba sin operar pues peor con ella me la tiene que ser oye que apañar es oca apañar pues es mucho más pequeña de lo que esperábamos la verdad porque no la conocíamos la acabamos de conocer ahora y la verdad es que es una pasada muy simpática y es preciosa ¿te vas a terminar? ¿te vas a terminar? ¿te vas a terminar? ¿te vas a limpiar? ¿o te vas a limpiar? ¿sí? ¿Podrá volver a apoyar? En principio sí, ¿no? Sí, pero la operación es para que ella no me vuelva a apoyarla, sino que en unos días, en unas semanas, estoy corriendo y jugando como la bebé que es. ¡Ay, qué motivista! ¿Listo? ¿Aún lo tiene? ¡Ay, qué bebé! Que le des un besito en la orejita de la parte de aquí, ¿no? ¿De quién? De la parte de Sandra. De Sandra María Arango Ochoa. Un besito en la oreja. Esa es la piernecita, mejor dicho, que la han operado y ahora tiene dos placas ahí para unirla. Tenemos ganas de cansarla, ¿eh? Sí, ya te digo. Hemos terminado el trabajo y nos hemos venido corriendo. Sí. Y hoy no ha sido un día fácil, ¿eh? Ha sido un día muy complicado. Me ocurre. No, no. No, no, no me ocurra. ¿Me ocurra? No, no, no hayisse. ¿No, no hay ese tío? No, no hay nada. ¿No hay nada. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer, no hay nada. Así que ahora dicen los, los veterinarios, los médicos, que va a estar hospitalizado hasta el lunes, que es festivo. creo que en Madrid y el lunes ya según como esté si ya está bien se vendrá con tratamiento pero se vendrá para el santuario y seguimos allí con el tratamiento y las cosas y todo lo que hay que hacer y hacerle ahí muy bien la descansación muchísimas gracias a ti Sandra María es una pasada muy bonita y es muy pequeña no sabíamos que iba a ser tan pequeña porque lo habíamos visto en las fotos si nos detuvieron ayer el aviso ya le iban a operar de urgencia y la acabamos de conocer ahora y nos hemos enamorado la verdad y una alegría también ¿verdad también? sí, claro ya la has estado apoyando incluso un poco ahora sí, yo me esperaba que iba a estar hecha polvo gracias a todas vosotras y a todos vosotros por apoyarnos y por hacer lo posible nosotros hacemos lo que podemos y la verdad es que a muchos animales a los 300 les viene muy bien wow, Flor se va a enamorar en cuanto la vea Flor se va a enamorar en cuanto la vea cariño, sabes sí, un montón y muchas gracias a la gente que está enviando estrellas muchísimas gracias en nombre de los animales y de los habitantes rescatados y de Paulita efectivamente de Paulita sí, es muy tiente oye, ¿qué es un brasto? tiene mucha hambre oye, ¿qué es un brasto? que es un brasto ¿sabes? todas son como los cachorritos o igual todos lo cogen con la boca todos lo quieren morder sí toma ¿las ramitas? sí son muy mordisconas las corderitas sí os lo digo ¿igual con un perrito? sí igual os lo digo por experiencia eso sí con los cablecitos y todo y que ir con mucho cuidado está para comérsela a besos desde luego que sí ahí no puede parar no puede parar con su está recién operada y ella ahí ahí que está ¿te han dejado aquí un peladito? ¿de la epidural? sí, mirad la han puesto ahí la han puesto anestesia general pero luego también la han puesto epidural para para que sea mejor para ella cuanto menos dolor tenga un momento y después estará súper bien porque debía tener un montón de dolor sí debías tener un montón de dolorcito y ahora estás de cinecito la verdad es que de verdad o sea no esperábamos ni que fuera tan pequeña ni que fuera tan cariñosa ni que ni que fuera estar así de bien cuidado después de la operación porque o sea una operación de esas no es no es nada sencillo es un pasote lo que es esto que la han puesto ahí dos placas para quien se haya incorporado ahora bueno ¿qué le han hecho? Aurel cuéntalo tú si es que una fractura que está bastante separada he tenido que comprar dos placas para unirla y que eso suelde bien vamos así hablando como yo lo he entendido seguro que es mucho más congreso a toda la gente que nos está enviando besazos pues un besazo de vuelta y de la pequeña Paulita también recordaros que tenemos que o sea nos comprometimos a hacernos cargo porque había que pagar la cirugía y todo o sea hasta ayer está pagado la hospitalización pero la cirugía de hoy más la hospitalización hasta el lunes pues son serán en torno a dos mil euros entonces que quien pueda ayudar con diez, veinte, cincuenta euros lo que sea alguien para pagar la factura del hospital es lo que ella necesita ahora y y es una es una buena ayuda y si lo decimos así con su carita de frente sí yo creo que mejor sí y también quería porque decían lo de Amadrida desde el exterior pero ahora mismo ya se puede no no está subida la historia a la web pero si nos escribís a info arroba santuario vegan.org aunque no esté subida a la historia a la web porque acabamos de conocerla y porque tenemos mucho trabajo en refugio y no nos da tiempo de actualizar la web todo lo que quisiéramos pues igual nos escribís nos mandáis un mensaje y y lo podréis hacer claro que sea sí beber sí que puede comer a uno sí pero mira no puede comer esto es una hoja de alfalfa mira esto es una hoja de alfalfa di enséñales tú lo que hacemos con las hojas de alfalfa dinoslas comemos pero luego no se lo digas porque estos veterinarios malos nos tienen a dieta nos tienen a dieta hasta la tarde en ayunas en ayunas tiene mucha hambre sí se puede hacer Bithum en la descripción está sí en Bithum o si nos buscáis tiene que ser como donar a una ONG por 02167 o buscándonos como Fundación Santuario Vegan podéis donar desde allí es súper rápido y luego si queréis el certificado de donaciones eso sí escribirnos al correo para que lo podamos enviar pues muchísimas gracias San María ¿cuánto llevaremos recaudado de la cirugía? pues 500 o 600 ya hemos recaudado como 500 o 600 van a ser unos 2.000 quizás no entonces todo lo que podamos recaudar pues pues es una gran ayuda hay un caballo un poco nervioso aquí al lado sí sí es que esto al final es un hospital entonces se ha comido otra opción nos ven echar la bronca guardarte de comer cosas sí guardarte de comer cosas sí es muy pequeña sí es muy pequeñita sí yo me la he llevado ya para el santuario pero bonita que es sí a mí es que no sé si lo sabéis pero mi debilidad del mundo de todos los animales que existen en el mundo son las ovejas me parecen más tiernos más lindos más pacíficos y más de todo más inocentes esa no te gusta porque no tiene ovejas ya esa no le gusta porque no tiene vamos a buscar una ojita mira aquí está pequeñita ay esa te gusta pues nada vamos a ir terminando ya nada muchísimas gracias por vuestro apoyo y por por seguirnos y darnos siempre palabras tan bonitas porque son unas es muy pequeñita pero mira sí me estaba mordiendo ahora sí pero mira que bien tiene dientes de leche pero ahí tiene sus dientes sí pues se puede comer si 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 no sé si lo sabréis pero las ovejas bueno y todos los rumiantes solo tienen dientes abajo arriba no tienen dientes súper gracioso sí ¿tú sabías eso? claro que tú sabes claro que tú sabes ¿lo vas a dormir así? sí tendrá que descansar que menudo día menuda semana bueno menudo días o no sé cuánto llevar así voy a saber lo que lleva así bueno pues nada vamos a despedirnos uy uy hoy os puedo leer porque llevo las gafas lo tengo que reconocer porque por lo más general si estoy ahí trabajando y eso en el santuario pues es que ahora estamos en un hospital veterinario pero si estoy en el santuario no la suelo llevar y me cuesta más leer solo están aquí los remolinos de los pernos sí bueno pues os iremos contar el fin de semana a ver cómo va en principio va todo muy bien así que cruza los dedos a ver si la semana que viene se le dan el alta ya ahora se va a quedar hospitalizada mira ahora que tiene sus fluidos igualmente tiene su vía puesta no sé si le estarán pasando fluidos meditación todo lo mejor que se quede aquí hospitalizada aquí hay veterinario unas 24 horas y están todo el rato con los animales para ver que todo está va bien y si todo va bien que esperamos que sí la semana que viene pues se viene ya al santuario y a hacer lo que las corderitas tienen que hacer ahí están un poco ahí enfadados jugar con los de los corderitos sí sí ella está feliz sí ahora después de lo que ha pasado como para no estar pues nada un besazo y muchísimas gracias chao un besito